Hola, soy yo otra vez. Voy a venir a traerle un tip para Basile. Por ejemplo, un Basile podría ser empezando a llamar a tu amiga o cualquiera mía que venga. Coges tu cel, le marcas. Con una voz muy sensual le dices algo que se te venga en mente, algo bonito. Entonces, Alú, si te soy yo, te invito a una sida, esta noche en mi casa a las ocho y media de la noche. Ok, está bien, te espero. Entonces la man te la va a aceptar y en eso, la man llega, llega tu amiga y en eso le dices. Hola, ¿qué pasa? La man te va a decir. Ay, gracias. Y en eso, la man llega. Entonces dice. ¿Para qué me has invitado? Y entonces tú le respondes. No, solo una sida. Una comida rápida. La man se siente y le sirve la comida y entonces empiezan a platicar, a platicar, hasta que la man llega al punto. Y le dice. Tú le empiezas a decir a ella despacio. Te quiero. Te quiero. Te quiero, te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Entonces la man se va a dar cuenta de que la quieres. Y en eso, ella te va a decir lo siguiente. Yo también te quiero. Pero solo con una condición. Y entonces tú le vas a preguntar, ¿con condición? Porque se aman novios. Ah, ok. Entonces eso es justamente lo que tú querrías. Pero bueno. Sigamos. Tú, ella va a seguir hablando y tú vas a tener que aprender a escucharlas. Porque las manos son muy comunitadas. ¿Sí? Bien, bien, bien. Ya. Y entonces, en eso. Nos vamos. Y en eso la man llega. Ya. Cada una vez acabada la sida, la cena y todo, ella se va. Se despide de un piquito y se va. Entonces, al siguiente día, ella te llama. Y te dice. Hola, ¿cómo estás? Y tú le vas a responder. Oh, muy bien. ¿Cuándo será el día que te pueda ver? ¡Ah, yo te voy, hijo de perra! Y entonces tú te quedas. Ahí. Porque allí, la noche que le invitaste, la man estaba borracha, coño. Hasta luego. No se olviden de suscribir. Comenten.